Mi gente me dijeron que tirara la mía, pues se pegaron en la lotería Me tocó tirarle a todas estas porquerías que se creen primero, son primero mamando huevos No te atrevas, joteca y el aguacero, aparece con los rotos en el pecho Hechos con versos tirados en el piso, primera página el vocero, asesinan a raperos Se creía bueno, va muy acelerado, mijo pega freno, pa' estas ratas tres pasitos veneno Todo lo que sube tiene que bajar, pero como el sol entre estrellas me quedo Soy la definición de fuego, no te pegues que te quemo, coge las cosas en serio Esto no es un juego, estaba volando bajito, pero con mi machete te corté el vuelo Piensa, hace tiempo que le meto a esto de rap Llevo desde que estaba chupándole de las tetas a tu mamá Te hacías caca en el pamper, ropa sucia al hamper Yo un leoto, un hamster, que se cree gangster, pero lo que eres, eres un wangster Yo soy el master blaster, causando disaster Debo fuerteo la cara cuando me quito el guante Nunca voy pa' atrás, solo pa'lante, humilde con Dios por delante Soy un hombre hecho y derecho, usted solo es un infante Saludos a talento anónimo, los tenemos sudando al instante Nunca paramos, seguimos adelante, solo son una chata Donde están los verdaderos contrincantes ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, esto, un saludo a esos raperos que en verdad le venden de verdad, oíste Cero comentarios pa'l carajo, esto, de verdad, mi respeto A todos los que están concursando En estos torneos aquí estoy, saludo Peace, respect, motherfuckers Ay, que Dios te multiplique lo que me desean No one knows what it means